La Semana Nacional del Emprendedor 2017 se llevará a cabo del 11 al 15 de septiembre en Centro City Banamex de la Ciudad de México. Este año, el evento tiene como finalidad dar opciones de financiamiento, soluciones y herramientas para iniciar un negocio o empresa a través de dos ejes, las industrias del futuro y mujer emprendedora. Tendremos la dedicación especial, señor secretario, para la mujer emprendedora, clave para el desarrollo y un eje transversal del Plan Nacional de Desarrollo. Hoy la mujer emprendedora va a tener un ecosistema especial, talleres, conferencias, le vamos a acercar el financiamiento que ya tenemos fondeado por medio de garantías para la mujer emprendedora, clave para el desarrollo de un país. Pero también estaremos trabajando en industrias del futuro con toda la oferta que hay de la industria que tenemos que adoptar en nuestras pymes y nuestros emprendedores. El Premio Nacional del Emprendedor en la categoría Emprendimiento de Alto Impacto fue para la empresa Derfe, por su liderazgo en brindar oportunidades en el sector campesino. Emprendí y hoy en día estamos impactando en el campo con Dertec. Al día de hoy, como emprendedores, tenemos un gran aliado, diversos aliados en este ecosistema. Fueron gracias a las iniciativas desarrolladas por nuestro presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto, que fui construyendo Dertec. Un ejemplo de ello, gracias al programa de Crédito Joven, tuvimos la oportunidad de acceder a la banca comercial. Con los programas orientados a empoderar el campo mexicano, como el de Bioenergéticos de la Zagarpa, pudimos empoderar a más de 3.000 productores en el estado de Oaxaca. Con más de 500 talleres, paneles y conferencias en las que los asistentes podrán mejorar sus habilidades empresariales y tendrán oportunidad de ofrecer sus servicios a las instituciones públicas. Con información de Arturo Moreno e imágenes de José Luis Leone, Notimex.